Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, canal 9, como todos los días empezamos con los titulares y empezamos avanzando en este caso aspectos culturales porque este fin de semana Medina del Campo de nuevo vivirá otra feria general del reino, será la feria de artesanía que va por su 24 edición, llegará este próximo fin de semana por la que pasarán ubicados en la carpa de la plaza mayor 35 expositores de alfarería, cerámica y otras disciplinas. Esta mañana ha sido Ciudadanos Libres el que ha presentado ya en política su programa electoral, enseguida les escuchamos y también hemos tenido esta mañana la presentación de una nueva aplicación que llega en Medina del Campo, la aplicación del pago por móvil de los parquímetros en toda la Villa de las Ferias. En Valladolid se ha celebrado el pasado martes el octavo concurso campeonato de baristas de Castilla y León, el concurso organizado por el Fórum Cultural del Café contó con la presencia de dos medinenses que estuvieron en ese certamen y que además acabaron entre los clasificados. Y además en deportes el día 2 de mayo Pedrosa del Príncipe albergó el campeonato de Todasdón de Castilla y León, la representación medinense corrió a cargo de David Fernández, Félix Cartón, Roberto Manzano y David Pérez. Enseguida vemos cómo quedaron cada uno. Y este fin de semana también, antes de este viernes, son las fiestas en Pozal de Gallinas en honor de San Miguel Arcángel. Y como todos los días, lo hacemos el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. Para este fin de semana vuelven las Ferias Generales del Reino. Concretamente este fin de semana en Medina del Campo llega otra edición de la Feria de Artesanía. Será la 24 edición la que se haga este fin de semana. Por la carpa de la Plaza Mayor pasarán 35 expositores de alfarería, cerámica y otras disciplinas y contarán además con talleres participativos y demostrativos y con colaboraciones especiales, albergando también exhibiciones y exposiciones de distintos comercios de la villa. También en el patio principal del Ayuntamiento se colocará la exposición de los participantes en el concurso de pieza única, cuyo primer premio está dotado con 600 euros. Se conocerá en la mañana del domingo día 10. Poco a poco los partidos políticos van presentando sus programas. De hecho, esta noche a partir de las 12 ya comienza oficialmente la campaña electoral para el día 24. Hoy ha sido Ciudadanos Libres el que ha aprovechado para esa presentación. Si alguno de vosotros no me conoce, me presento. Me llamo Rafael de Arroga Fernández, tengo 59 años. Vivo en Medina del Campo desde hace 37. Mi mujer es de Medina, mis tres hijos son de Medina del Campo también. Me siento un medinense más, pues es de donde se pase y no de donde se nace. La verdad es que no cambiaría Medina por ningún otro sitio para vivir. Estoy súper feliz en esta villa. Es como una ciudad en pequeño. Y los 59 años que tengo, pues creo que es una edad fantástica, diría yo, para empezar a dedicarse a la política. Porque cuando somos jóvenes aprendemos, pero cuando somos mayores comprendemos. Y como la juventud no es un tiempo de la vida, sino un estado de ánimo, y yo creo que estoy con mucho ánimo y me siento joven, pues yo creo que es el momento adecuado para dar un paso al frente e intentar cambiar las cosas que hay que cambiar en Medina del Campo, que son bastantes, creo yo. La presentación la estamos haciendo hoy jueves porque el comité ejecutivo del partido así lo ha decidido. Esta candidatura se presenta en toda España hoy jueves a las once y media de la mañana. Me ha sorprendido que en la voz de Medina, cuando se presentaron las nueve candidaturas a las municipales, pues se dijera que yo era la gran sorpresa. Yo la verdad es que hace un año dije que me iba a presentar a las elecciones municipales. La sorpresa no puede ser por el candidato, me imagino que será por las siglas del partido. Yo en junio del año pasado dije que me iba a presentar por Sociedad Civil y Democracia y el haber cambiado de partido, pues ha sido motivado porque cuando uno tiene ya la edad que yo tengo, pues no estoy para perder el tiempo. Y en Sociedad Civil y Democracia vimos cosas que no nos gustaron y todos los coordinadores de España nos dimos de baja del partido y las mismas personas con las mismas ideas, pues hemos formado esta candidatura que se llama CILUS, que es de ámbito nacional. Hoy mismo se presenta en Madrid, Barcelona, como ya he comentado. Y como ese CD no cumplía las expectativas que uno tiene y no quiero estar ya con personas, rodeado de personas a las que te haga aguantar, que los considero como fantasmas de barro, pues por ese motivo nos dimos de baja y formamos CILUS. Para mí lo importante son las personas y sus ideas, no las siglas. CILUS viene de Ciudadanos Libres Unidos, las tres palabras que mejor nos representan, puesto que nos presentamos a las elecciones municipales y también autonómicas. Voy como número uno a las autonómicas de Castilla y León. Nos presentamos para dar respuesta a todos aquellos ciudadanos que, libres de ataduras ideológicas, sienten a Medina como algo suyo y quieren luchar unidos por su futuro. Dentro de la candidatura hay una serie de medinenses que tienen el objetivo de devolver a nuestra ciudad el futuro que le ha sido arrebatado. Y también esta mañana se ha presentado en Medina del Campo la aplicación del pago por móvil de los parquímetros de Medina del Campo. Teresa López, la alcaldesa de Medina y el concejal de tráfico Julián Rodríguez Santiago han estado explicando esa nueva aplicación. Va a facilitar enormemente la vida de los usuarios, de los ciudadanos, de todas las personas que vienen a Medina del Campo y tienen que aparcar su coche en la zona azul. Hoy les vamos a hacer la presentación de un servicio que consiste en poder pagar el servicio de estacionamiento de la hora a través del teléfono móvil. Tiene tres ventajas fundamentales, la comodidad, ahorrar el dinero y ahorrar tiempo. Para todos los que de una forma habitual usamos la zona azul, yo la he usado muchísimos años aquí en Medina del Campo y ahora evidentemente la sigo usando de la misma manera cuando no dejo el coche en la plaza que tengo reservada y cuando la uso en Valladolid y demás. Uno de los problemas más incómodos es saber que se te acaba el tique, el espacio, el tiempo por el que has pagado y que no puedes salir a renovar el tique, bien porque estás ocupado, bien porque se te ha olvidado, bien por los motivos que sean, no puedes ir a renovar el tique de la hora. Por eso entiendo que lo que estamos haciendo es facilitar un poquito más a través de las nuevas tecnologías a los usuarios del estacionamiento, que ya que tienen que buscar el estacionamiento y ya que además tienen que aparcar, por lo menos que el hecho de tener que pagar el estacionamiento les sea más cómodo y más barato. El grupo musical Al Descuido estará en Medina del Campo este sábado día 9 de mayo en Sala Zeus con su show Origen. ¿En qué consiste ese show? Ellos mismos nos lo han contado. Pues nos vamos a encontrar un show, un espectáculo que le hemos llamado Origen, que versionamos rumba de los años 70, 80 y 90 y le hemos dado algún aspecto moderno a alguno de nuestros mejores temas y queremos que no desaparezcan en el olvido artistas como Camarón, Parrita, los Yeezy King, las Grecas y bueno, que han sido muy importantes para este tipo de música y para nosotros en nuestra vida. En el show mezclamos ahí, hemos querido mezclar un poco lo orgánico, que son nuestras voces y nuestras guitarras flamencas, que salimos el Chachi y yo tocando la guitarra, con un poco lo electrónico, así para darle un toque más moderno. Llevamos un DJ y una proyección de imágenes que hemos hecho nosotros mismos. En Valladolid este martes se ha celebrado el octavo campeonato de baristas de Castilla y León. El concurso estaba organizado por el Fórum Cultural del Café. Tiene como objetivos poner de manifiesto la importancia de la figura del barista, un profesional que conoce el café desde su origen hasta la taza. Tuvimos representación de Medina del Campo. En tercer lugar quedó Sergio Alonso. El jurado del campeonato, integrado por jueces, técnicos y un juez líder, evaluó el trabajo de los siete baristas que finalmente compitieron por un puesto en el certamen nacional en representación de Castilla y León. En un plazo de 16 minutos debían elaborar cuatro café expresos, dos capuchinos, arte y cuatro bebidas de especialidad, cócteles a base de café, dos de ellas con alcohol y dos sin alcohol. En la clasificación general, el jurado valora tanto la técnica como las características sensoriales y además se distinguió al mejor café expreso, que además fue elaborado por Moisés Romero, también de Medina del Campo. El mejor large art, obra de Cristian Puente de León, que dibujó un cisne, y la mejor bebida especial fue presentada por Sergio Alonso, de Medina del Campo. Enhorabuena. Acora Broker, patrocina esta sección. La Alianza UPACOA ha advertido de que la actitud tomada por la Confederación Hidrográfica del Duero de persecución absoluta y sin límite contra los intereses de regantes de sondeos de Castilla y León hasta el punto de que las actuaciones que tiene previsto emprender pueden provocar el cierre de al menos el 30% de las perforaciones que hay en la comunidad una vez que se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca. La organización censuró el firme objetivo que tiene el organismo de constituir comunidades de regantes por todo el territorio para cerrar sondeos una vez que quiere imponer unas tasas inasumibles a los productores en función de los intereses de la administración y del sector privado. En este sentido, UPACOA aseguró que empresas privadas advierten en estas fechas a los regantes sobre la necesidad de que se adapten a las obligaciones impuestas por la Confederación Hidrográfica en cuanto a la instalación de contadores para evitar sanciones y precintos de sondeos. Dada la actitud beligerante, dicen del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a través de la Confederación contra los Regantes de Castilla y León la organización ha rechazado asistir a la jornada que ha tenido lugar hoy en Medina del Campo a la que la organización había sido invitada para debatir sobre diversos temas. Y vamos ya con deportes. El día 2 de mayo, Pedrosa del Príncipe albergó el campeonato de Dualdón de Castilla y León donde se dieron cita los mejores dualetas del panorama autonómico entre los más de 200 participantes. Pedrosa albergó una dura prueba en la que los participantes completaron un circuito de 5.000 metros repartidos en dos vueltas de carrera a pie, 21 kilómetros en el sector ciclista en el que primero ascendieron la primera María y finalizaron nuevamente con una única vuelta al sector de atletismo completando 2.500 metros. La representación medinense corrió a cargo de David Fernández, Félix Cartón, Roberto Manzano y David Pérez. El primer medinense en cruzar el arco de meta fue Fernández protagonizando uno de los mejores parciales ciclistas de la prueba y remontando numerosas posiciones para concluir en la posición número 37. Además quedó sexto en sub-23. Pérez fue el segundo medinense en llegar a meta en la posición número 68. Por su parte, Cartón concluyó en la prueba, en este caso en la posición número 130. Y por último, Manzano también debutó en un tiempo de 1 hora 16 minutos y quedó 141 en su puesto. Con una misa solemne prevista para el mediodía de este viernes y un posterior aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento que preside el socialista Francisco Javier Saez, el viernes comienzan las celebraciones patronales de Pozal de Gallinas en honor de San Miguel Arcángel. Tras unas horas de descanso, las actividades volverán por la tarde, concretamente a las 7 de la mano de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid que ofrecerá para la diversión de todos una selección de monólogos y entremeses. Posteriormente, a las 9, este viernes también, está previsto en el Centro Multiusos la actuación musical del grupo La Trévede y para finalizar la programación de la primera jornada festiva, a las 11 comenzará sesión de baile. Después tienen disco movida. El resto del fin de semana habrá actividades como juegos autóctonos, también teatro y también, por supuesto, mucha música. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina, los dos rollos feriales de Medina del Campo como pieza del mes en el Museo de las Ferias. López y Marcos debatirán en Telemedina Canal 9 el día 18 de mayo. Educación desarrolla una nueva aplicación informática más segura y ágil para la consulta de las listas de interinos. Rueda Pérez Monsalve presentó el programa de candidatura independiente para las elecciones municipales. Los barrios de Medina ya tienen wifi gratis. En Norte de Castilla, la alcaldesa de Medina reconoce duras expectativas para la rehabilitación del Simón Ruiz. El Ayuntamiento de Medina instala wifi en espacios públicos y barrios. El día de Valladolid, momento de la lectura en Medina del Campo. Adiós.